La Copa América nos está dejando grandes sorpresas. Paraguay ha enviado a Brasil a casa y Uruguay ha eliminado a la otra gran favorita, la anfitriona, Argentina. Ayer me quejaba de que nunca en mi vida, ni como jugador, ni como entrenador, había tenido culo. Y hoy tuve culo. O sea, decir que además Brasil les perdonó la vida. No, debería haber ganado. No sé si nos perdonó, porque dentro de eso, de lo que es tener orden, tener sacrificio y corazón, también está encerrado sacar dos pelotas en la línea. Porque cuando vos lo querés ganar el partido como sea, te aferrá a cualquier situación. Y pudimos sacar esas dos pelotas y el arquero otras tantas. ¿Qué más se puede decir? Brasil tenía que haber ganado probablemente hasta los 90 minutos. Uruguay disputará una de las semifinales el día 19. Un día después Paraguay jugará la otra contra Venezuela. Gracias por ver el video.